Hola Vengadores, bienvenidos a La Venganza de los Electroalces POP La Venganza de los Electroalces POP Una de las grandes películas de culto de terror y suspenso es sin duda la película del Resplandor Inspirada en la novela del famoso escritor Stephen King, El Resplandor es una absoluta obra maestra dirigida por el gran director Stanley Kubrick y es una película aclamada por la crítica y por el público Y claro, ahora hablar de una aparente secuela no puede hacer otra cosa más que atraer nuestra atención Por eso en este video te traemos nuestra reseña con lo bueno y lo malo de la película de Doctor Sueño Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Doctor Sueño Así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes te recomiendo que veas después este video La película no es técnicamente una secuela del Resplandor, más bien se basa en la novela de Doctor Sueño también de Stephen King del 2013 El libro y ahora la película sigue a un adulto Danny Torrance, ya saben, ese niño pequeño que se pasea en su triciclo por todo el hotel Overlook Mientras sin saberlo trata con la vida y la muerte, cosa que traumaría a cualquier niño y cosa que obviamente sucede Danny está plagado por el trauma que sufrió cuando era un niño Y ahora como adulto trabaja en un centro de cuidados paliativos donde ayudado por un gato que puede predecir cuando alguien está a punto de morir Y también gracias a sus propios poderes psíquicos, brinda consuelo para morir a los pacientes tranquilamente Finalmente se une con una chica llamada Abra para derrotar a un culto conocido como The True Knot que se alimenta de niños con poderes psíquicos Así que empecemos con lo que nos gustó de esta película A primera vista puede que para muchos hacer una secuela del Resplandor no parezca una gran idea La novela original de Stephen King que fue publicada en 1977 sigue siendo una de sus mejores obras Y su adaptación de Stanley Kubrick nos dio una increíble película que se volvió sumamente icónica A pesar de las diferencias entre el director y el autor, porque es muy famosa la disputa entre ambos por la connotación sobre el mal que Kubrick brindó a la historia de Stephen King Es evidente que ambas percepciones sobre la misma historia guardan suficientes similitudes sobre la naturaleza de lo sobrenatural y la oscuridad interior Cuesta trabajo pensar que esta historia necesitaba una segunda parte para estos personajes Pero si alguien tiene derecho a crear una secuela del Resplandor es sin duda el mismísimo escritor Stephen King Y lo hizo hace 6 años en su novela de Doctor Sleep Es realmente increíble poder volver ahí, poder volver a este tétrico universo Esta continuación nos complementa esta historia y nos hace tener nostalgia por la película original Y nos recuerda por qué la imaginación de Stephen King es muy perturbadora Esta secuela se justifica a través de darnos una nueva e inquietante trama Pero no sin antes explicar muchas de las cosas que no se respondieron de la primera película Volver a ver el Hotel Overlook, a sus pasillos, a la habitación 237, a ver a las gemelas Y este lugar donde sufrió de niño Danny Torrance es increíble Los detalles con los que replicaron la escena del clásico de Kubrick le da cierto encanto a la película Esta secuela está plagada de referencias que la vuelven a esta película más interesante todavía Doctor Sueño no se olvida de su predecesora Y por ello desde los primeros minutos que comienza la película se construyen alrededor de los eventos del Resplandor Estos se centran en recordarnos lo que pasó ahí De hecho la cinta arranca en 1980 permitiéndonos ver qué fue de Danny y Wendy tras la muerte de Jack Torrance Y sobre todo cómo evoluciona la vida del primero tras decidir que es mejor ahogar su poder y avanzar a duras penas por la vida Esto ayuda a darle la continuidad de la narrativa y hace que entendamos los traumas que acompañan a este protagonista ya adulto En este primer momento nos recuerdan al protagonista pero no nos dejan solo con esta historia Es muy inteligente la forma en cómo van alternando estos hechos con la presentación de una nueva amenaza liderada por una aterradora Rebecca Ferguson Todo lo relacionado a esta misteriosa sociedad es parte de los elementos novedosos de esta trama Estos nuevos elementos resultan misteriosos y siniestros pero al mismo tiempo es poco lo que se indaga en ellos Y una vez establecida la premisa de la película es aquí cuando Doctor Sueño pone todas las cartas encima de la mesa Pero lo hace con un ritmo pausado para ir acrecentando paulatinamente la sensación de peligro Para dar la atmósfera de una película de suspenso Al igual que el Resplandor la banda sonora juega un papel esencial para complementar las escenas Y es en este segundo acto cuando Doctor Sueño ofrece lo mejor de sí misma o por lo menos la más creativa e innovadora La historia se desarrolla de forma lógica y progresiva Los personajes tienen tiempo para respirar y ayuda a crear el suspenso Notamos la evolución de los personajes como cuando Ewan McGregor comienza siendo poco más del arquetipo del adulto con traumas Y hacia el final nos presentan a alguien mucho más complejo que realmente nos permite conocer cómo ha cambiado Danny Torrance en todos estos años Por otro lado en cuanto a sus villanos Si no fuera por la cautivadora villana de Rebecca Ferguson que interpreta a Rose the Hat Los antagonistas de la película habrían sido la parte menos aterradora de la película Nos habría gustado ver más de estos villanos Pero no podemos negar cómo la actriz le aporta lo suyo a la película Y no podemos negar que una de las mejores y más inquietantes escenas de la película incluye al actor Jacob Tremblay Su personaje ni siquiera tiene tantas líneas Pero es uno de los personajes con los que probablemente empatizarás más en la película Es uno de los pocos momentos que ofrece los mismos escalofríos que la novela de Stephen King A pesar de muchos de los cambios y omisiones de la película que puedan molestar a los fanáticos de los libros Hay algunos aspectos que definitivamente enriquecen a la historia al poder verla en pantalla La manipulación de la gravedad y la perspectiva para mostrarnos cómo Rose the Hat, Abra y Danny usan sus poderes Muestra un divertido e interesante trabajo de cámara Y la manera en cómo terminan mostrándonos estos momentos hacen algunos cambios en su ejecución Que ayudan a cambiar las expectativas de los lectores Que pueden pensar que saben exactamente lo que sucederá a continuación Pero bueno, y con esto vamos a lo que no nos gustó Comenzamos con que era muy complicado llegar al mismo nivel de una película tan grande como lo es El Resplandor El poder brillar por sí sola es una tarea bastante difícil Esta nueva película se le complica aún más porque recurren constantemente a recordarnos la versión de Kubrick Pero todo con nuevos actores y bueno, ya con la tecnología para rejuvenecer a todos los actores que sean necesarios La verdad es que esto sí llega a complicar un poco la cosa Es más que nada un berrinche porque las actuaciones siguen siendo buenas Pero bueno, Jack Nicholson es Jack Nicholson Nos pongan así al mejor actor a reinterpretarlo de nuevo Por otro lado, mencionamos que es interesante que la película nos explique muchas de las cosas que quedaron inconclusas en El Resplandor Pero este es un arma de doble filo porque también consideramos que una parte muy importante del éxito de la película como The Shining Es definitivamente el terror a lo desconocido Esa sensación de realmente no entender de qué se trata la amenaza contribuye a la incertidumbre y a generar el terror a lo desconocido Y Doctor Sueño elimina casi por completo este elemento tratando de explicar esta mitología Es una película que se llega a sentir un poco lenta y en donde se siente un poco extendida Y seguramente porque se trató de imitar un poco del éxito del remake de IT del 2017 En algunas partes se siente algo laborioso, sin dirección y densamente poblado con nuevos personajes no tan interesantes Entre los cuales el enfoque narrativo está confuso y dividido Aunque podrían decirnos que esto se debe a la extensión de su material original Porque una de las cosas que hace Stephen King con sus novelas Y que obviamente ayuda a crear toda esa atmósfera de terror y suspenso Es su descripción y su meticulosa atención al detalle King hace que sea fácil imaginar sus mundos perturbadores mientras los lees En Doctor Sueño que está inspirada en una novela de una extensión de 540 páginas Y cuya historia va desde los 80 hasta el 2011 en 3 lugares diferentes Y que luego se adelanta nuevamente 8 años sin razón aparente Son demasiados los eventos de los que se necesitaban adaptar en esta película Y a pesar de ir muy lento en algunas partes, en otras se siente muy apresurada Los personajes se introducen rápidamente, pero nunca se desarrollan mucho a excepción de Danny Torrance Si estás familiarizado con el libro te molestarán muchos cambios Incluidas algunas omisiones de personajes importantes de la novela Aparte de 3 principales villanos La película nunca se toma un momento para presentar a cada miembro de The True Knot Esto hace que no se sientan bien construidos No profundizan en sus historias y nunca se siente que realmente sean una amenaza Nos demuestran que, a pesar de que llegan a secuestrar a Abra Ella con sus poderes realmente nunca estuvo en peligro Y a pesar de lo interesante que podría haber resultado los primeros dos arcos Para el tercer acto, los últimos 45 minutos aproximadamente Llegan a dar un giro completamente y casi se sienten innecesarios A partir de ahí, Doctor Sleep depende demasiado de The Shining Tanto que la secuela se siente como una obra nostálgica Para capitalizar el éxito de las recientes adaptaciones de Stephen King Ver algo del material de la novela original de King Que quedó fuera de la película de Kubrick es genial Pero perdura demasiado tiempo Se siente como un momento alargado únicamente para fanservice Que no aportaba gran cosa a la trama Y esto apoyado a lo que ya les mencioné De que recastearon a todo el elenco original En vez de hacer uso de la tecnología reciente de rejuvenecimiento digital Al final los poderes del resplandor en los personajes Nos da cierta sensación similar a una película de los mutantes de X-Men Y no estamos seguros de que esa sea la intención La película definitivamente no es una cinta de terror Más bien es una secuela de suspenso con un ligero toque a una cinta de superhéroes Así que en conclusión, esta película de Doctor Sueño Es sin duda una gran prolongación de lo que vimos en la icónica película del resplandor Atreviéndose a puntualizar en algunos detalles de la cinta de Kubrick Que no llegaron a aclarar y a profundizar Precisamente esa herencia es probablemente la que limita para alcanzar cosas más interesantes Originales y a brillar un poco por su propia cuenta A pesar de todos estos detalles, sigue siendo una propuesta de lo más interesante Y sin duda alguna llevará a muchos curiosos de la historia A acercarse a la novela original de Stephen King Que sin lugar a dudas complementa mucho más a esta historia La película no llega a generar nada de terror de su predecesora Donde los momentos que supuestamente eran los más aterradores Que la verdad no dan tanto miedo, ya se han visto antes Es entretenida pero nos deja con muchas cosas que desear En sí los primeros dos actos la película es fascinante Pero que el tercer acto no llegue a la altura de los dos primeros actos Es lo que finalmente te deja con un pequeño sabor de insatisfacción en la boca Pero bueno, si de igual manera te interesa conocer todo De cómo será la próxima película de Avengers 5 Que podría llegar para el 2023 dentro del MCU Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales Junto con otros videos que seguramente te van a encantar Por mi parte yo los veo mañana Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop Lo que te hace a ti un vengador So say we all So say we all